Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os hablaré de qué vais a notar, qué vais a sentir en vuestro cuerpo cuando tengáis un déficit o carencia de vitamina D. Y para que os quede claro y que a partir de hoy no os olvidéis nunca que lo tengáis siempre presente, os explicaré la regla memotécnica de la mano. Ya veréis que utilizando los dedos de una mano os vais a acordar siempre de los principales síntomas, signos o señales que va a manifestar vuestro cuerpo cuando tengáis una falta de esta vitamina. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. ¿Qué es la vitamina D? A la falta de este mineral, a la falta de calcio. Y los síntomas son muy variados, no penséis que solamente la clásica osteoporosis, problemas articulares y demás. Hay una amplia gama de señales que tu cuerpo te va a hacer ver o hacer notar y que te tendrían que hacer pensar que ya empiezas a tener una carencia de esta importante vitamina. Las causas por las cuales tenemos una falta de vitamina D son varias. La principal, como os podéis imaginar, es el que tomas poco sol porque esta vitamina se absorbe en forma de provitamina en los alimentos pero necesita activarse tomando sol. Por lo tanto, una recomendación, al final del vídeo os lo volveré a recordar, pero una recomendación es que siempre toméis diariamente de 15 a 20 minutos diarios de sol. No es necesario más, con eso suficiente. Y al mismo tiempo que toméis alimentos ricos en calcio, productos lácteos, quesos, leches, etcétera, enriquecidas, desayunos fortalecidos, huevos, etcétera. Hay muchos alimentos, aquí en el canal hay muchos vídeos, que os aportarán no solamente el calcio, sino también la vitamina D necesaria en forma de provitamina para que dicho calcio se pueda absorber. Pero claro, y como os decía al principio, ¿qué vais a notar en vuestro cuerpo cuando tenéis esta falta de vitamina? Pues los síntomas o señales se asocian o se pueden agrupar en cinco grandes grupos, en lo que conocemos como la regla memotécnica de la mano. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los síntomas o señales se van a agrupar primero en M, síntomas asociados a trastornos musculares, la A de mano, asociado a la adinamia, luego os explicaré en qué consiste, la N, síntomas o señales asociados a alteraciones de los nervios, la O de ortostasis, luego os explicaré qué es la ortostasis, los problemas circulatorios asociados a la carencia de esta vitamina D, y por último la S, viene del inglés skeletal, esqueleto, vamos, para que nos entendamos todos en castellano, pero en español lleva la E delante, quitarle la E y tenemos la S. Esqueleto viene a referirnos a las señales que nuestro esqueleto, nuestro sistema óseo va a tener cuando, o va a manifestar cuando tengamos una carencia de vitamina D. Veámoslos ahora cada uno por separado. Dentro de la M, es decir, los síntomas y señales asociados a trastornos musculares, cuando tenemos una falta de vitamina D, tendremos que muy frecuentemente aparecerán calambres, dolor, dolor inespecífico, debilidad muscular, temblores, temblores también en cualquier parte del cuerpo, y los clásicos hormigueos. Esto que, de forma continuada, notas que la punta de los dedos, de los pies y de las manos tienes como hormiguitas, ese hormigueo se asocia, es uno de los síntomas musculares asociados a la falta de vitamina D. Síntomas de la A, de la A de mano, la adinamia. Dentro de estos síntomas agrupados, dentro de lo que denominamos adinamia, tenemos que cuando hay una falta de vitamina D, en tu cuerpo se van a notar cosas como una apatía general, una falta de energía, esto que te encuentras muy apagado, como muy caído, esto se puede confundir, por ejemplo, con un déficit de vitamina B12, que al final de este vídeo os dejaremos otro, explicándoos las diferencias con lo que sería este déficit de vitamina D. Mucha debilidad, como os digo, y fatiga, vamos, constante, de todos los días, desde que te levantas por la mañana. Un grupo de señales o síntomas muy característicos de la falta de vitamina D son los que asociamos dentro de la N, de nervios, síntomas que tienen que ver con un mal funcionamiento de nuestros distintos neuronas, nervios, etc. Aquí vais a notar cosas como las siguientes. Vais a notar que sentís mareos, la gente, las personas con carencia de vitamina D, es muy normal que se sientan continuamente mareadas. De hecho, es lo que hemos utilizado como referencia en la carátula del vídeo. Podéis tener también trastornos del sueño, trastornos de la concentración, que veis que se te va un poco la cabeza, inquietud, ansiedad, cambios del comportamiento, que a veces te sorprendes a ti mismo comportándote de maneras que tradicionalmente no son las tuyas. Y es muy característico también cierta inestabilidad, tanto cuando estás de pie como a la hora de caminar. Esto que a veces te puedes trastabillar un poco, que no coordinas bien los pasos, etc. Dentro de lo que es la O, lo que hemos denominado ortostasis, tenemos síntomas relacionados con lo que hace la vitamina D a nivel circulatorio. Y que, por lo tanto, cuando hay una carencia de vitamina D, tú vas a notar que de repente tienes una sensación intensa de frío. Llegando incluso, hay personas que comentan, a la sensación de congelamiento tanto de pies como de manos. Aunque lo más común dentro de este grupo de la O son los dolores de cabeza. Las personas con déficit de vitamina D son personas que muy habitualmente tienen de forma crónica las clásicas migrañas y cefaleas que no responden, o casi no responden, a los antiálgidos habituales, ni al ibuprofeno ni demás. Y luego, dentro de la S de esqueletol, pues tenemos los clásicos síntomas o señales asociados a que, debido a la falta de vitamina D y falta, por lo tanto, de calcio, nuestro sistema óseo se va a ver alterado. Podemos ver, esto no lo vas a notar, pero se ve, por ejemplo, en una radiografía, una menor densidad ósea, que tus huesos se vuelven más frágiles, más quebradizos. Esto se ve en una radiografía porque el hueso se ve como más clarito. La masa ósea, por lo tanto, va reduciéndose de tamaño e incluso se ha descrito casos de que puede llegar a ser incluso doloroso palparse los huesos. Te tocas a lo mejor los huesos del brazo y notas que, a la mínima presión, notas un dolor óseo. Todo este conjunto, no quiere decir que tengas un síntoma o dos, pero que tengas cinco o seis síntomas o señales de las que os he comentado a lo largo del vídeo, tendrían que hacerte pensar que ya estás padeciendo una importante falla o déficit en este tipo de vitamina. La corrección de entrada es muy sencilla. Hay suplementos, pero lo más común es que en tu dieta vuelvas a incorporar productos ricos en calcio. Como te comentaba también al principio, leche, productos lácteos como el queso, huevos, carne, etcétera, en el canal, y aquí arriba os pondremos algún vídeo, hemos creado muchos vídeos con este tipo de temática, con alimentos ricos tanto en vitamina D como en calcio. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao. Chao. ¡Gracias!